los géneros, lo que escucha la gente, entonces indiscutiblemente pues si nosotros queremos mantener viva nuestra música y hacerla un poco más global, que todo el mundo la escuche desde niños, jóvenes, adultos, al que le gusta el rock, al que le gusta la salsa, al que le gusta el jazz, yo creo que era necesario todo ese caminar y comenzar a añadir otros ingredientes a la música colombiana. Y enhorabuena que haya sido así porque de verdad que se ve toda esa evolución, esa madurez musical que tienen. Y yo quisiera que habláramos un poquito sobre este tema con el que estábamos abriendo el programa Debajo de la Mesa, que fue el tema ganador del Premio Internacional Cuba Disco 2014. Yo imagino que lo compusieron. De Colombia a Cuba, ¿cómo fue eso? Sí, yo imagino que lo compusieron porque vieron todo lo que sucede en Cuba por debajo de la mesa. Mejor dicho, debajo de la mesa hay otro planeta, entonces sí, o sea, bueno, la canción, bueno, como tú dices, la temática es muy sugerente y realmente hay una cantidad de historias candentes que suceden, que empiezan por ahí debajo de la mesa.